En el cuerpo a cuerpo es donde se decide la vida y la muerte. ¿Algo que objetar, payaso? No, así me gusta. Solo una pregunta. Dime, ¿me cambio de ropa? No. Un payaso con un machete. Vas a acojonar a esos cabrones. ¿Hace mucho que trabajas en esto? No. Bueno, mi padre y mi abuelo eran payasos, pero profesionalmente es mi primera vez. ¿Por qué quieres ser payaso? ¿Y usted? Porque si no fuera payaso sería un asesino. Pues yo también. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela!